Antes de ir a la editorial, quiero agradecer a los chicos de la revista Punto Crítico, una revista que publican los chicos de TEA, que le pareció muy bueno lo que dije ayer, mirá vos. Le pareció muy bueno lo que dije, hablemos de la vida de Santiago y no de la muerte. Quién fue, cómo vivió, cuáles eran sus aspiraciones truncas. Este chico que hoy veíamos por la calle, la ambulancia roja, la morguera, y nos parecía mentira porque mientras mirábamos la foto que usaron todos los políticos, desde Cristina a los artistas que subían al escenario, ese afiche de campaña usado, que fue la foto de Santiago, nunca se habló si Santiago Maldonado tenía novia, no tenía novia, tuvo un amor, no tuvo un amor, tuvo un hijo, no tuvo un hijo. ¿Qué fue de su vida? A mí me interesaría la biografía del chico, como un homenaje a su muerte, porque no puede ser que sea una pila de huesos nada más la respuesta de Santiago Maldonado. Entonces, y que si hay culpables, lo paguen. Así que, un inmenso amor para la familia, un dolor muy grande de ver el ultraje del cuerpo, porque ese cuerpo es varias veces ultrajado, ultrajado por la política, para la campaña, ultrajado por los mismos mapuches que, según me llegan informes... Ustedes saben que cuando yo ayer dije, que es el cuerpo de Santiago Maldonado, y lo afirmé, o antes de ayer, que salió en internet, lo publicó perfil, como que yo había afirmado, sí, afirmé, afirmé, lo sabía hace dos días, yo quería el cuerpo, de parte del fiscal que tuvo que viajar a... Lo reconoció al hermano cuando salió en el auto. Ese día se reconoció el cuerpo de Santiago. Todo lo demás fue chamullo. Y, ¿saben que la información que tengo no es, boludez? A mí no me hablan en los bares ni en los pasillos. Yo, la información que tengo del que vio el cuerpo, el que estuvo con Nisman, el amigo que le presentó el servicio de inteligencia a Nisman para que le maneje las computadoras, yo tengo esas versiones, no vengo con versiones pelotudas, ¿eh? Así que, esa es la envidia de muchos periodistas. Esa es la envidia y la bronca de muchos periodistas y muchos políticos. El achico de la revista Punto Crítico, que, buscame Belén quienes firman la nota para saludarlos, hablaban de eso, del hombre, del pibe, del chico, Maldonado, que lamentablemente le encontramos este final. Hay versiones que me llegan, que yo no confirmé, que los mapuches sabían, porque ayer cuando dije que lo publicó Perfil, y dice así, Babi Checopares puso una polémica hipótesis sobre la muerte de Santiago Maldonado y culpa a Cristina Kirchner y a los mapuches. Yo no es lo mismo culpar que responsabilizar. Pero si quieren le meto una culpa a la inoperencia política. Los mapuches están jodiendo, no son los mapuches, es un grupo de tareas, no son los mapuches. Hace 10 años que están jodiendo, y 5 que yo lo sé porque estuve en el lugar, que están jodiendo en el sur. Son grupos armados que están tratando de quedarse con tierras, usurpadores. ¿Qué hizo el gobierno de Cristina Kirchner? Pues se culpa al gobierno de Macri de la inoperancia o de la ineficacia de la gendarmería. Chicos, hay una hipótesis que después con el tiempo se va a corroborar. Los mapuches dijeron que esa zona donde estaba Maldonado muerto era Tierra Santa, que no se podía entrar. Entonces le dieron, de acá para adelante, para que investiguen la gente de gendarmería, esto es lo mismo, que si yo tengo un muerto en el baño, digo, no, 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 de la puerta de la radio hasta el estudio 1. No, no pasan. Y después resulta que aparece el muerto en el baño. Se dice que los mapuches sabían... Acá, si quieren poner la revista Perfil que dije que era responsable de Cristina, y Lilita Carrió, y la ministra de Seguridad, y Macri... Sí, sí, son todos responsables. Chicos, si no quieren que se caiga por el barranco del colectivo, no lo manejen. O sea, si se caigan ser responsables y no digan, no, agarré una piedra. Ponga un argentino a los huevos y deje de echarle la culpa al anterior, al posterior, al que viene, al que se fue, al que vino, porque el último culpable de todo esto va a ser el pobre Maldonado, donde como no puede hablar, van a terminar diciendo... Hace tiempo que me dijo que se quería ahogar. ¿Vos sabés qué? Ya me dijo, me voy a ir al sur y me voy a ahogar. Entonces no boludemos más con estos temas. No hagamos más payasadas que los argentinos también tenemos los huevos rotos de la justicia injusta. Y tampoco que pague un perejil, ¿eh? Agarren un indio ahí, se lo lleven y digan, fue él. O agarren a un gendarme, un cabo, que gana 200 pesos por mes y digan, fue Sabino. No, investiguen a fondo el hueso. Pero, si quieren la palabra responsable, sí, son responsables. Fue responsable Cristina de usar a Maldonado para la campaña. Son responsables los de la izquierda, que grabamos acá y tenemos los avisos, que entre las cosas que piden, piden la aparición con vida de Maldonado, como si fuera un eslogan, pero ahora no están hablando nada ni diciendo nada. Son responsables los payasos que ayer marcharon a Plaza de Mayo cagándose y violando al hermano de Maldonado que pidió y a la familia que no se haga ninguna marcha. O sea, cagándose literalmente en Maldonado. Son responsables todos los cocoliches y papagayos que aparecieron hablando de Maldonado en televisión. Todos. Que ninguno buscó. Esto es lo mismo que mujeres en lucha. Son responsables ellas de las muertes de las mujeres porque cuando hay un femicida o hay un abusador, ellas no están con la banderita. Están cuando hay una cámara de crónica. En otro orden de cosas, yo dije, bueno, dije todo esto y lo ratifico. Tenían que haber investigado la zona sagrada. El juez anterior tendría que haber hecho, me cago en la zona sagrada. Vamos a buscar a Maldonado. Yo creo que realmente, creo que fue un accidente. Pero también me extrañan dos cosas. Que se haya intentado de entrada culpada del gobierno actual y de salida haberlo encontrado cuatro días antes de las elecciones. Que es lo que nadie discute. Esto es como que lo tenían guardado para tirar la bomba cuatro días antes de las elecciones y le salió mal. Yo creo todo esto. Hay muchísimas sospechas de que esto es una estrategia política y que al pobre pibe lo están usando políticamente. Y la verdad me da mucha pena, porque podría ser mi hijo Maldonado. Y a lo mejor me gustaría saber cómo vive, cómo vivió, cómo fue la vida como la de mi hijo, para quererlo un poco más. Lo usaron como emblema de los derechos humanos. Lo usaron como emblema de los desaparecidos, la sinvergüenza de Bonafini en cambio de declarar a Ricarlotto. Lo usó la presidenta para llevar votos para su campaña. La verdad que del gobierno nacional no digo nada, porque no habló ni Bullrich de Maldonado. Parece que no le importaba a nadie, o le importaba a todos y se estaban buscando, no sé. Pero creo que es la que tiene que hablar de la justicia y no un simple periodista como yo. Por eso mismo quería explicar esto a la revista, a la página de perfil, que yo sé que yo vendo, y yo sé que soy noticia, y que todo lo que yo digo se replica, y es más interesante saber lo que dijo Bavi que lo que dijo otro periodista de Maldonado. Por supuesto. Está bien, si esto le sirve en Twitter, vale. Pero por favor, con toda la verdad. Está la grabación, escúchenla. Y sí, vuelvo a responsabilizar a Cristina Kirchner, y vuelvo a responsabilizar a los gobernantes, porque ¿sabes qué pasa también? Yo creo que si... Pero acá hay un responsable real y profundo. Dos responsables profundos. Y esto sí lo responsabilizo con responsabilidad sobre la muerte de Maldonado. O sea, como partícipes necesarios, mirá que es más grave la acusación, partícipes necesarios de la muerte de Maldonado son los hermanos Guada, que son realmente los verdaderos promotores de Tequilombo. Voy al tema. Estos son los que tiran un petardo en la cancha, se forma una avalancha y un chico se muere. Los que tienen que estar presos inmediatamente, según la justicia, creo tendrían que estar llamando y meterlo en cana a los hermanos Guada, porque si yo no inicio el fuego nadie se quema. Y los que están promoviendo esta subversión, esta forma, este conato de subversión en el sur son ellos. Entonces si ellos son el chico, y son tan cobardes estos dos pelotudos, que cuando le hacen una nota dicen, no, yo no pertenezco a Ram. Un par de hijos de puta. Por hijos de puta. Mentirosos. Irresponsables. Hoy los hermanos Guada tendrían que estar ya presos y responsables de la muerte de Maldonado. Si querés, un responsable físico. Aunque haya sido un accidente, no estaban dadas las condiciones para cruzar el río. Aunque se hubiese ahogado el pibete que fue a meter la nariz y se ahogó. Porque tampoco ahora pongamos a Maldonado como el ídolo de los derechos humanos que luchó defendiendo a los mapuches. A ver, esto es si voy a ver la guerra de la batalla de San Lorenzo en bicicleta y me desnuco, no soy uno de los granaderos. Este pibe estaba metido ahí, dentro de la comunidad, se ahogó, fue un accidente, lo mataron, no sé, veremos. Pero tampoco a partir de ahora hablemos de otras cosas, viste, que no tienen que ver. Seamos fríos, chicos, para analizar las cosas. No vayamos con la pasión de Nisman, que duró cuatro días. La pasión de pibe este, ¿cómo se llama? Bloomberg, que duró cinco días. La pasión de la nena esta que murió en Villadilina con toda la familia narco, que duró tres días. No vayamos con la pasión que dura tres, cuatro días. Vamos al hueso, sigamos investigando. Sí, porque si este chico es Santiago Maldonado, a lo mejor, tal vez, es duro lo que digo, hubiera sido gordito, con un Fiat punto tuneado, y hubiera desaparecido, nadie lo buscaba, como la chica esta, que está desaparecida, Claudia Ferro. Claudia Ferro, cada veinte días van a ver en el pozo si aparece un hueso. Chicos, somos un país de payasos, con una justicia ridícula. Y si no pasaron revisando el lugar veinte veces, es porque no dejaron los mapuches que pasen por ese lugar. Y según se comenta en Piedra del Águila, y lo sabe casi todo Piedra del Águila, los mapuches supieron desde el día uno que estaba Maldonado muerto ahí. Y lo dejaron muerto ahí, para sacarlo en un momento determinado, que le digan los que los manejan. Así que bueno, esto es todo para investigar. Dicen, no me consta, pero sería conveniente que la justicia investigue. Primero, ¿por qué no se dejó entrar? ¿Quién dictamina que ese es un terreno sagrado? Nadie. ¿Por qué no se los dejó revisar en esos lugares? No se sabe. ¿Por qué después cuando los dejan revisar en esos lugares aparece? ¿Y por qué recibe, supuestamente, la justicia, un llamado que dice, ahí está Santiago Maldonado? Y lo supimos siempre. Investiguemos los mapuches. Y ahora sí, vuelvo a responsabilizar a los mapuches. Si hay alguien que sabía que estuvo todo este tiempo Santiago Maldonado muerto ahí, ese tipo también tiene que ir con Guala preso. También tiene que ir con Guala preso. ¿Ok? Y si el juez tuvo el llamado y no se animó a entrar, también tiene que ir preso al juez. Por pelotudo, el que estuvo antes. Por inepto y pelotudo. Y esto también tiene que ver con Cristina. Porque son los jueces puestos por la cámpora, puestos a dedo. Mandalo de jueza, le hacemos un juzgado allá y ponelo, y los conchaban. Entonces, si usted, la revista Perfil, quiere saber por qué hablo de responsabilidades. Hablo de responsabilidades porque este es un país de irresponsables. Porque siempre cuando De Vido, se afanó la Argentina, supuestamente, pero fue Lopecito. Lopecito y De Vido no se conocían. Y, qué casualidad, Cristina, la que usted quiere votar el domingo, no conocía a De Vido y no conocía a Lopecito. País irresponsable. Donde Lilita Carrió sale y dice, hay un 20% que está en Chile. Y cuando encuentran al pie de muerto, dice, no, yo dije que tenía un 20%. No mientas, Lilita. No mientas. Porque si te salía bien, como muchas otras cosas que dijiste, quedabas como una heroína. Porque vos, cuando las cosas salen bien, la dijiste vos. Y cuando las cosas salen mal es porque no te hicieron caso. Dejate de joder. Dejate de joder. No nos mientan más. Porque tenés la cara de la República, también mentís. No mientan más. ¿Ok? Ni de un lado, ni del otro. No nos tomes más de pelotudo como argentinos, chicos. Basta de mentirnos. Cristina nos mintió 12 años. Lilita nos mintió 20 veces. El otro nos miente 14. El otro nos miente. Nos mienten todos, menos Santiago Maldonado, que no miente porque está muerto. Fíjate vos. No nos mientan más. Estoy harto de que nos tomen de pelotudo. ¿Podés tomar de pelotudo a los burros que van por un plan o que van por un choripán? Aplaudí para adelante. Porque a eso no le importa ni la mentira ni la verdad. No se cuestionan nada. Pero somos un montón de argentinos. Como dice Nilda Garré en un audio que anda dando vuelta, la clase mierda. La clase mierda que se bancó el barco de Nilda Garré de Cinco Palo Verde, que supuestamente tiene, que se llama Simut, que se bancó a Nilda Garré después de haber sido montonera y haber sido secuestradora y haber sido sinvergüenza, como fueron todos los montoneros, haberle dado un premio, un cargo público, un militar de seguridad, no sé qué, pistola. Sí, sí, la clase mierda es la clase de mierda que soporta a gente de mierda como ustedes. Gente de mierda. Mentirosos, cínicos, fiesteros, merqueros, todos los que están en la lista. No reconocen hijos, dejan embarazadas, miras, se hacen romper el culo por pendejos. Son unos hijos de puta. Parece cuando limpian la pileta que queda el fondo del embudo, del filtro. Lo peor, lo peor va para la política. Claro, porque si no, lo peor es trabajar. ¿Quieren que hable de responsabilidad? Sí, lo responsabilizo a todos. Son una casta de hijos de puta y sinvergüenzas. Que lo único que saben hacer cada dos años es robarnos un domingo de sol que podés compartir con la familia para ir a votarlo de nuevo para que sigan robando cuatro años más. Sinvergüenza. Que buscan asilo en el Congreso. Un refugio como el poliladro. Casa, casa, termínenla, por favor. Y esto de Santiago Maldonado no sé si es un delito pero lo que nadie puede negar es que es una vergüenza nacional. Es un papelón el trato que se le dio a este chico. Y si estos mapuches, pseudo mapuches, estos truchos que están en el sur sabían que el pibe estaba muerto y no lo dijeron, automáticamente hay que poner los celulares y el culate y llevárselos a todo del forro del culo. Y se acabaron los rampas. Y si son chilenos patá en el horto y a Chile. Basta. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar jugando con un moco? Llegó un tal Jorge Bogado y mandó una carta desmintiendo lo que se dijo acá del sindicato de lavaderos y sombrereros. Jorge Bogado tiene la palabra ¿cómo se llama el sindicalista? Pandolfi. Pandolfi puede salir a hablar. Le dije al aire 20 veces que salga Pandolfi. Yo estoy dispuesto a escucharlo a Pandolfi y a preguntarle a Pandolfi. Es más, mi sueño es cruzarlo a Pandolfi con Ignoto al aire. A Pandolfi con el otro José al aire. A Pandolfi con toda la gente que se quejó al aire. Y que dé su derecho. Acá hay derecho réplica para todo. Esto no es una operación para sacar nada menos que un cuatro de copa como Pandolfi del sindicato. A mí qué carajo me importa. Si yo voy a saltar la de Ayugural salto a Moyano una Pandolfi. Que de sombrerero. A ver. Así que Pandolfi tenés el aire para cuando no hagas puterío de mandar a tu gente con una carta acá de mierda a la radio a decir que sos honesto sos decente. No hermano, no. Andá y ofenderte en la justicia con la gente que hiciste cerrar y si no salí al aire. Dale Pandolfi contame tu verdad. ¿Tenemos el número de Pandolfi? Busquémoslo a ver si lo conseguimos y saquemos el aire a Pandolfi. A ver qué verdad tenés Pandolfi. Y sabés qué y te cruzo con la gente. Y vos con la gente al aire pueden hablar de las cosas que le pasaron. ¿De acuerdo? Esto no es un programa para acusar y yo no... Chicos, me cansé de decirlo. Yo no agarro sobres de nadie. Y otra cosa que también pensé cuando venía del auto para acá. Cuando encuentro por la calle algún político y le digo ¿te puedo sacar al aire así hablamos? Sí, 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 ya te digo. Lo que yo no me di cuenta es que es porque no les cobro. Porque cuando vos no le cobras le podés preguntar lo que querés. Entonces después decís ¿cómo salió en ese programa? Y en este programa... No, porque ahí el jefe de prensa puso guita. Pero acá como vienen gratis no quiere venir ninguno por miedo a que le pregunte a uno. Mirá vos. Chicos, yo me cruzo con los políticos amigos míos. Y le digo ¿por qué no salís al aire con el programa? Lo he llamado a masa lo he llamado a randazo lo he llamado a todos. No, sí, sí. Hablá con Jorge el jefe de prensa. Hablá con Jorge. Y Jorge te patea y nunca sabían que yo digo llamame a este llamame a otro y nunca contestan. Es porque no hay compromiso del sobre, muchachos. Ellos salen cuando hay red. Cuando saben que pagaron y le van a preguntar lo que ellos quieren decir. ¿Por qué Cristina nunca pidió hablar conmigo? Chicos, esos son los que no hay que votar. Esos son los mentirosos los hipócritas los sinvergüenza. Hoy caí en la... Porque ayer me encontré con un político. Le digo, che, un día te saco al aire hace seis meses que lo quiero saber. Sí, 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 sí. Y se fue otro programa a hablar. Digo, ¿cómo es? A mí me tiene miedo. Sí, me tiene miedo. Y bendito sea Dios que a alguien le tiene miedo. Bendito sea Dios que a alguien le tiene miedo. Y estoy hablando de todos los partidos políticos. No de uno, ni de Cristina, ni del Frente para la Victoria, ni del Pro. Todo, chicos. ¿Hasta el último 4 de Copa? No. Ahora, después te llama el jefe de prensa y habla con tu productor y dice, che, podría ir cosas para allá. Después arreglamos. Y entonces viene el productor y me dice, mira, quieren poner tanto para hablar con vos. Y yo, no, decirle que no. Lo saco gratis. No llaman más. Esos son los políticos, chicos. Mirá lo que descubrí después de 35 años de profesión. Esos son los políticos. Cobardes y mentirosos. Sin vergüenzas y embusteros. Nunca le voy a cobrar a un político. Si tienen huevo puede salir cualquiera. Me puede hablar cualquiera. Cualquiera. Es más, cuando me llamó el presidente de la nación para hablar con él a sola, dije, pero no como presidente. No como periodista. Voy como Babi y Mauricio. Dale, dale, vení. Yo no voy. Ni me saqué fotos ni salí como todos estos payasos que fueron a moverle el culo al presidente. Fui y me encontré y ¿sabes lo que le dije? Tenés, siempre lo voy a contar esto. Primero, ¿para qué te metiste en esto? Segundo, tenés dos tiempos, el mediato y el inmediato. Y el inmediato es que la gente coma hoy. Coma ya. Porque Maldonado ya está muerto, pero mañana puede morir un chico en el hospital de niños. Dice Martín, la camioneta se cansaron algunos periodistas de decir que lo vieron subir a una camioneta de gendarmería que había testigos y ahora ¿qué pasó con la camioneta? Y Santana el que corrió el caballo salvaje se subió, no, acá también se dijo, sí, sí, y lo dijo Víctor Hugo y lo dijo Canal 13 y lo dijeron todo. Sí, bueno, bueno, porque sí, a ver, fue el palacio de la mentira. Tres meses se regodearon vendiendo, este, por eso responsabilizo a Cristina. Porque ella también dijo. Y todos los funcionarios de Cristina dijeron, bueno, la camioneta de gendarmería, cada uno, mira, el tema de Maldonado te sirve muy bien para saber quiénes están de un lado y quiénes están del otro. Para algunos Maldonado estaba vivo y para otros Maldonado fue el Che Guevara que no lo mataron en Bolivia y entró por el sur. ¿Qué? Babi, ¿y si no es Santiago Maldonado el cuerpo? No, olvidate, es de Santiago Maldonado y no le emboludece. Porque dice, ¿vas a decir lo mismo que está diciendo ahora? No, basta, bata de pavada, quinerista, bata de pavada, ya lo reconoció el hermano, lo reconoció en todo, bata de pavada. No lo dice públicamente porque lo reconoció. Sí.